Si hay una clase de misterios que consiguen apasionar a los amantes de lo desconocido, son aquellos que se producen en los barcos, especialmente cuando están en alta mar. Son muchísimos los casos de barcos fantasmas a lo largo de la historia, barcos donde tanto como su tripulación, como su pasaje, han desaparecido en extrañas circunstancias, sin dejar mensaje de cualquier clase, alimentando más este fenómeno, como el que sucedió con el SS Ouran Medan. En el mes de junio del año de 1947, dos barcos estadounidenses que hacían las rutas comerciales por el estrecho de Malacca, entre Sumatra y Malasia, aseguraron recibir una llamada de SOS por parte de un barco que había en la zona. En este mensaje, se escuchó algo así como, Todos los oficiales a bordo, entre ellos el capitán, han muerto. Están tumbados en el cuarto de mando. Probablemente, toda la tripulación esté muerta. Posteriormente, se captó una señal morse, ininteligible, y después, el silencio total. Además de los dos barcos, esta llamada fue captada por los puestos de escucha británicos y holandeses. Se dedujo que el mensaje había sido enviado por el carguero holandés, SS Ouran Medan, el cual hacía la ruta por el estrecho de Malacca. Por su parte, el Silver Star, el barco más próximo, siguió al pie de la letra el Código del Mar, yendo rápidamente en su ayuda. En pocas horas, llegó a la zona donde se encontraba el SS Ouran Medan, y a medida que se iban acercando, vieron que no había ninguna señal de vida encubierta. El capitán del barco de rescate, reunió a un grupo de abordaje, quienes al subir a bordo, vieron una imagen verdaderamente horrible. Toda la cubierta estaba llena de los cadáveres de la tripulación holandesa, todos con un gesto de auténtico terror. En el puente, se encontró el cadáver del capitán y sus oficiales. El radiotelegrafista estaba en su puesto, aún con las manos puestas en el telégrafo, pero al igual que el resto de la tripulación, tenía los ojos enormemente abiertos. Una de las cosas que más llamaron la atención a los estadounidenses, es la gélida temperatura que había en la sala de calderas, mientras que en el exterior, la temperatura era sofocante, de 43 grados. Tras realizar varias investigaciones, no encontraron signos de violencia, ni en los propios cadáveres, ni en el barco. Cuando volvieron al Silver Star, el capitán ordenó amarrar el SS Oran Medan, para poder remolcarlo a puerto. Mientras parte de la tripulación del barco de rescate, estaba a bordo del siniestrado para amarrarlo. Comenzó un incendio en cubierta inferior, número 4. Lo que hizo que los rescatadores regresen a su barco, y escaparan a toda la velocidad que les permitía su embarcación. Tras haberse distanciado del SS Oran Medan, explotó con una gran fuerza, haciendo que el barco se hundiera rápidamente, convirtiéndose en uno de los grandes misterios del mar, y que aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió realmente. En el mes de mayo de 1952, se implementaron las actas del Consejo de la Marina Mercante, y en ella se describía con gran detalle el estado en el que se encontraban aquellos tripulantes del SS Oran Medan, y se comenzaron a lanzar teorías para intentar saber qué es lo que les había ocurrido. Se rumoreaba que en sus bodegas contenían materiales altamente peligrosos, como nitroglicerina, o cianuro de potasio, dos sustancias que de haberse mezclado, hubieran producido vapores letales y hubieran matado a toda la tripulación. Podría ser, pero los tripulantes del Silver Star no advirtieron ningún olor. Otras teorías pueden ser que el barco circulaba por una zona donde las fisuras del fondo del mar emanaban nubes de metano y diferentes gases, pudiendo envolver el barco y producirles esa muerte, o incluso que fueron atacados por alguna clase de entidad desde el cielo. Los rumores aseguran que el SS Oran Medan llevaba en sus bodegas gas nervioso o alguna clase de arma biológica fabricada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque todo son hipótesis, algunas sin ninguna base científica, porque los cuerpos no presentaban ninguna señal de violencia. Pero lo que está claro es que el secreto de este barco ahora esté en el fondo del mar y nunca sabremos realmente qué es lo que ocurrió.